Sí, en la élite de Ivana A mí me gusta ¿La animación? La animación ni la he visto, a mí me gusta la apariencia Vale, ¿tu viste en la presentación lo que hacía con los brazos con el arco? Sí Que se le torcía los brazos Y el arco se le daba la vuelta Pues igual, así en la élite Sí, sí, así, realmente Esos arcos se disparan así ¿Pero cómo? Si se estaban torciendo las manos Eh, a ver, la animación No estará perfecta, pero, o sea, lo que es La pose de disparar esos arcos Pero tío, cogedlo Cogedlo alguno de vosotros Estaba diciendo que No, 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 no Cago en Dios Puedes bloquear puertas como... ¡Ah, sí! El atacante, el atacante, joder Es que me has dicho el atacante y he pensado en Mochi No en Gridlock Que lo dijo hasta Hasta Justin cuando los presentó Que te podías confundir Eh, Gridlock Me parece que sirve Para que no... Para que no te hagan un run out En plan, lo tiras en una puerta y hay buena suerte para salir Y si entras en el objetivo, pues que no te entre En general, para que no se muevan los atacantes mucho O cuando O te vas con back arriba Y... Y mientras los de abajo están peleándose Tú desde arriba das por culo con los pinchos Y los sacas de un toro, seguro Nooo Desde arriba del back, la zona del toro, es brutal El back, eh Esto es el... el 90% del suelo Dijeron, es rompible Y en un principio lo pusieron todo Y dijeron, bueno, no nos vamos a colar ¿Pero por qué yo el sedax? ¿Por qué yo el sedax? Es horriblemente grande el mapa Yo creo que o que quite 10 de vida o que tenga 3 discos Bueno, quizá No sé, no me parece rota, la verdad Uff Aparte que le puedes cortar la reproducción Sí, pero es difícil, es difícil, eh Pero plantar un defuser Y llenar una... que puede llenar una sala Llenas una sala con eso, tranquilizamente, eh Eso sí Una sala además de tamaño considerable Le tiras una... Una de estas... una bolita Ya, pero y haces ruido y... No, no, y gastas... y gastas utilidad y de todo Es buena Ay, por detrás, por detrás, por detrás En este caso hubieran venido a ver los pinchos Es buena, simplemente no creo que esté cheta Ya está Lo voy a probar yo Venga, va Así lo ves Pero que hagas full squad Bueno, Kinio, vale, jefe, tranquilo Lo único que le veo exagerado es el rango de dispersión de Gridlock Tira muchas Pero muchas, muchas Ahí sí, ahí sí que te voy a dar la razón, eh No es que puedas tapar un pasillo Es que puedes tapar todo oregón ¡Oh, Dios! ¿Qué es? ¿Qué te pasa? El arma de caveira El arma de caveira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque te ha dado un orgasmo, tío A ver Eso es lo máximo que dispara ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero muchísimo Pero muchísimo Dispara la saco Le han bajado un montón la cadencia, eh Riff Brutal Parece una pistolita de agua ahora Absolutamente riff Vale, hay uno aquí, eh ¿Y este qué hace? Uno, dos ¿Qué estás sabiendo? Aquí, detrás de esta pared Ok Muy bien Joder, otro, ¿en serio? ¡No! Tú, que me he cargado el primer En el baño, en el baño Se acaban de meter Lick, eso es a tu izquierda Te lo digo Voy Vale, ya vale ¿Estás tú? No, no voy yo, no voy yo No voy yo Quieto, quieto ¡No! ¡Ay! Písame de que vienes, tío Que te han venido corriendo para mí Y... Me han reventado Vale, vale Perdona, Alec ¿Me has dado la vendedita total, tú? Sí, bastante He llegado a tu izquierda Me he ido contigo Y de repente te giras Te vas corriendo y me he quedado como... Claro, yo estaba huyendo Yo estaba corriendo por mi vida Ya, claro Pues... Me estás jugando entera De hecho, yo estaba ahí ¿Dónde estás tú? Madre mía, tú Madre mía, tú ¡Uh! ¡Puta! Qué buena, Samu Joder, yo que sabía que estaba eso ahí Se te habían tirado en la cara, tío No, me habían tirado otro Creo No sé Buena No sé Es lamentable, tío Mira eso Solo me voy a pillar la Ivana de Elite Uno Porque soy main Ivana Y dos Porque la herramienta que lanzan los Kairos Mola mucho La verdad que ni la he visto O sea, la vi pero no me fijé No, pero ese no es el de la moto Esta es mecánica de camiones o algo así Ella es mecánica o algo de eso Mecánico Como sale reparando la moto O el coche también sale reparándolo Imagino yo que será por eso Ella no Ella no es mecánica Es una persona, ¿vale? Joder 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 Ya está Por el humor ya de hoy Y nada A ver ¿Es esta la primera cámara que puedes romperle un cuchillazo? ¡En efecto! Increíble ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara A ver Aquí hay una puerta ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé Hay mucha discrepanza entre la cámara Creo que hay un tío en el toro No está en el toro en el tiburón Ahí, ahí, ahí están Hay un montón de cositas, tío Mira que no está encima del tiburón Encima del tiburón Te puedes subir Ah, sí, vale No preguntes Oh, no Muy bien Cúbrete Viene un tío, eh Efectivamente Tío, ¿cómo le habías oído tú y yo, no? Mis cascos necesitan mejorar ya ¿O tu oído? No, mi oído no ¿Hay que coger el Sedax o...? Joder, está a tomar por culo el Sedax y el objetivo está aquí Bueno, pues nada Oh, no Mierda Coño, está en la escalera al lado de ti, tío A ver, Leek, la escalera que está encima de ti está tumbada encima Y ya no ¡Corre, Prap, corre! ¡Que le enterro a la escalera! ¡Es la mierda de coal, tío! ¡Pero qué mierda de coal! ¿Me matan desde ahí y no haces nada? ¿Me cago en todo? No he sabido dónde te hayas matado De hecho, yo te he disparado también para que tú murieras ¡Ah, me has disparado también! Y me dices que qué mierda de coal Me cago en mí A ver, ¿dónde hay un dron? El que se cargue un dron, tiro en la nuca Oh, no Así de fresco A ver... Oye, ¿esto no se refuerza o qué? ¡Joder! ¡Díselo a los guiris, tío! ¡Aquí hay un dron! ¡Aquí hay un dron! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Pues nada, ahora... Úsalo sin que te maten ¿Le has pegado un tiro? ¡Ah, no! Ha sido el guiri Voy a quedar yo en garaje Lo mejor es que se pueden coger una vez los tiras Eso muchas veces no se puede hacer ¿Tú cuando hackeas un dron enemigo puedes cogerlo? No, el dron no Me refiero al cat... Hay uno ahí, por cierto, Prav Digo, es que... Es que como si se puede hacer eso Me cojo ese tío Y yo no uso drones Pero nadie más lo ha usado, ¿sabes? Te ha tirado una jing en la cara, ¿verdad? Sí, pero la he matado Lo he visto ¿Garaje habían abierto? Estarán por el garaje, seguro Está abierto abajo el garaje Es un blitz, me parece ¿Buena? Mira, ¿puedes pasar por aquí encima? No sé Mola mucho Esta es aquí, la última Fuera, está fuera ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Vaya Vaya AIM Me hace falta un tiempo para reacondicionarme a esto, eh Yo pensé que le había dado en la cabeza Pero supongo que la gorra... De la gorra sale sangre o algo Eh, pues ya estaría Ha ganado el motorista ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Mi Mi Gracias.